Cuando a uno le hablan de Jesucristo, no es difícil querer a Cristo. Pero cuando a uno le hablan de la Iglesia, parece que es un poco más difícil. Y sin embargo, en su última catequesis, precisamente el día de ayer, el Papa Francisco hablaba sobre la necesidad de mantener unidos el amor a Cristo y el amor a la Iglesia. Nos dice concretamente el Papa Francisco, que no puede uno engañarse diciendo que ama a Cristo, si uno no ama a la Iglesia. Es bueno que sepamos por qué. Y cuando hablamos de amor, estamos diciendo, deseo de proteger, de cuidar, de curar, de embellecer. Cuando hay amor, hay interés, preocupación, cuidado. Una madre que ama al hijo, si lo ve herido, quiere sanarlo, quiere curarlo. Si ve que ese hijo se desvía del camino, trata de conducirlo de nuevo a la verdad. Pero también ese hijo, si ve que la mamá está enferma, o está sin casa. Si ve que ella está herida, o que ha tenido una fractura. Un buen hijo, sabe siempre tener tiempo, y cariño, y cuidado para la mamá. Y nosotros somos esos hijos, y la madre nuestra es la Iglesia. La Iglesia es una realidad misteriosa, porque es profundamente humana, y al mismo tiempo, habitada por la fuerza del Evangelio, y por el poder del Espíritu. Se puede decir que en la Iglesia, como en el misterio mismo de Jesús, están presentes lo humano y lo divino. Y así como Cristo tiene sus llagas en la cruz, no podemos engañarnos. La Iglesia tiene llagas. Esas llagas, como lo explicó muy bien el Papa Benedicto, en su última visita al Santuario de Fátima, esas llagas de la Iglesia, son sobre todo nuestros pecados. Pero repito, nosotros somos hijos de la Iglesia. Y lo propio de los hijos no es abandonar a la mamá. Lo propio de los hijos, si ven que la mamá está enferma, o está fracturada, o está herida, los buenos hijos cuidan de esa mamá, y la ayudan para que se restablezca en su salud. Esa es la introducción a este tema, mis hermanos. Si tenemos espíritu de hijos, si reconocemos que hemos nacido de una madre que se llama la Iglesia, no podemos abandonarla en los momentos difíciles. Más bien, tenemos que ayudar a sanar. Tenemos que ayudar a ser parte de la solución. No ser parte del problema, sino parte de la solución. Esa es la introducción, que sepamos que somos hijos, y que sepamos que nuestra madre a veces nos necesita, y que los buenos hijos siempre estarán ahí con esa mamá, siempre estarán ahí muy cerca, para ayudar, para sanar. Por supuesto, no podemos ocultar los problemas. No se trata de volvernos ciegos, o de volvernos tontos. Sabemos que hay dificultades. Pero no queremos que esas dificultades aplasten la obra de Dios. No queremos que el Evangelio quede escondido, sino más bien que brille y que aparezca. Y para eso queremos ser buenos hijos. Esa es nuestra introducción. ¿Qué vamos a hacer ahora? Después de la introducción, vamos a comentar en primer lugar sobre la relación entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Luego vamos a hablar del propósito de Cristo con la Iglesia. Y finalmente vamos a comentar sobre cómo podemos ayudar nosotros en los momentos difíciles que también tiene la Iglesia. Esas son las partes de esta enseñanza en un jueves de oración, de Eucaristía, de súplica por las vocaciones. Empezamos con el amor a Dios y el amor al prójimo y su profunda relación. Hermanos míos, si abrimos las páginas de la Escritura, ya desde el primer libro hay algo que aparece muy claramente allá en el Génesis. Apenas se rompe el vínculo de amor y de unidad entre el hombre y Dios, nada más romperse ese vínculo, de inmediato se rompe también el vínculo entre nosotros, los seres humanos. Apenas entra el pecado, se daña la relación entre aquellos nuestros primeros padres, a los que la Biblia llama Adán y Eva. Se rompe la relación entre ellos y Dios. Y apenas se rompe esa relación, ya encontramos en los hijos de ellos, en las primeras etapas, los primeros pasos de la humanidad, ya encontramos que surge el odio, la envidia, y finalmente la muerte. Los nombres de esos descendientes de Adán y Eva, según el relato bíblico, son Caín y Abel. Y ya encontramos la envidia, y el odio, y la muerte. Esto hay que destacarnos, mis hermanos. Apenas se daña el amor a Dios, se daña el amor al prójimo. No se puede tocar el amor de Dios, no se puede dañar el amor a Dios, sin que se dañe el amor al prójimo. Si damos un paso a la figura de Jesucristo, lo que encontramos en nuestro Señor, es que Él viene a unir estos dos amores. Le preguntan una vez a Jesús, ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Él responde, Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Este es el primero de todos los mandamientos. Y hay otro que es igualmente importante, Amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús prácticamente le da el mismo rango al amor al prójimo y al amor a Dios. Porque le preguntaron por el mandamiento más importante. Y Jesús responde, El más importante es amar a Dios, pero con el mismo impulso vital y con el mismo aliento. Dice, Pero hay otro mandamiento que es importante, Amar al prójimo. Se ve que en la persona adorable de Jesucristo, son inseparables estos dos amores. No se puede amar al prójimo, verdaderamente, si no hay amor de Dios. Y no puede uno engañarse creyendo que ama a Dios, si no ama al prójimo. Están unidos estos dos. Lo aclara perfectamente la primera carta del apóstol San Juan, cuando dice, El que no ama a su prójimo, al que ve, no puede decir que ama a Dios, al que no ve. Otra vez aparece el vínculo entre el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero fíjate que esta unión tan profunda es, sin embargo, extraña. Porque amar a Dios es amar lo más perfecto que puede imaginarse y aún por encima. En cambio, amar al prójimo es amar tantas imperfecciones que cada uno de nosotros tiene. De modo que conviene que nos preguntemos ¿Cómo es posible que la Biblia nos pida prácticamente esa unión entre amor a Dios y al prójimo? Siendo tan distintos el prójimo y Dios. Esto se parece mucho a lo que dijimos en la introducción. Amar a Cristo no es tan difícil porque Cristo es bello, es santo, es bondadoso, es coherente, es generoso, es justo y en Él brilla todo el poder de Dios. Pero luego me piden que ame a la iglesia y resulta que en la iglesia no aparecen muchas de esas cosas. Entonces me siento desconcertado. Fíjate que es el mismo problema. Amar a Cristo y al mismo tiempo amar a la iglesia se parece mucho a amar a Dios y al mismo tiempo amar al prójimo. ¿Cómo es que nos pide la Escritura que unamos esos dos amores? Parece que la explicación está ya desde el libro del Génesis y lo vamos a encontrar nuevamente en el testimonio de Jesús. porque el Génesis nos dice que cada uno de nosotros nosotros todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que en el universo visible no hay expresión más plena de lo que Dios es. No hay expresión más alta de lo que Dios es. Ninguna mejor que el ser humano. El ser humano cada uno de nosotros es una expresión viva del poder de Dios de la sabiduría de Dios y de la bondad de Dios. Cada uno de nosotros precisamente de ahí brota la gran dignidad que tiene el ser humano. Cada uno de nosotros goza de una dignidad que supera por supuesto a la de las plantas y los animales. Las más hermosas galaxias y los más preciosos arroyos y los más simpáticos animalitos. Se quedan cortos frente a la dignidad del ser humano porque el ser humano participa como en un reflejo participa de la imagen y de la semejanza de Dios. Es decir cada uno de nosotros es una expresión de lo que Dios es. Nos dice Santo Tomás de Aquino al final de la primera parte de su obra magnífica la Suma Teológica refiriéndose a la multiplicación de las criaturas de Dios. Dice no hay una criatura que pueda condensar expresar todo lo que Dios es. Es buena la multiplicidad de las criaturas porque en su abundancia y diversidad se refleja mejor la abundancia del poder y la belleza y el amor de Dios. la diversidad que se expresa en la creación sirve para que tengamos alguna idea de la riqueza interior que hay en Dios. Es algo parecido a lo que sucede con un pintor un pintor que es tan bueno pero tan bueno que para uno conocerlo no puede ver solamente un cuadro un escultor que es tan bueno pero tan bueno que no basta con ver una sola de sus obras. Uno de los escultores más conocidos y celebrados de la humanidad es Miguel Ángel Miguel Ángelo Buonarotti el famoso escultor de la Virgen esta que se llama La Pietá donde está la Virgen con el cadáver de su hijo Jesucristo en el regazo. El escultor de esa imagen absolutamente bellísima es Miguel Ángel pero él mismo hizo otras obras hay una por ejemplo muy famosa que se llama El David es una escultura monumental que presenta en la plenitud de su juventud y su gallardía al gran rey de Israel El David de Miguel Ángel pero además hay otra que es el Moisés en el Moisés por ejemplo aparece ese dinamismo en la estatua del Moisés de Miguel Ángel presenta al gran patriarca sentado pero aunque es una imagen estática tiene una fuerza que parece que sale de esa cátedra sale una luz sale una potencia el Moisés de Miguel Ángel entonces date cuenta que cuando tenemos a un gran artista necesitamos ver varias de sus obras porque aunque la piedad es tan hermosa y el David es tan hermoso y el Moisés es tan hermoso necesitamos ver varias de las obras para apreciar al artista pues el artista aquí es Dios y Dios ha dejado algo absolutamente único en cada uno de nosotros por eso cada ser humano pequeñito o grande mayor o menor con muchos o con pocos estudios cada ser humano es una expresión maravillosa y completamente única de quien es Dios cada uno de nosotros y aquí radica la grandeza del ser humano como lo dijo muchas veces Juan Pablo II canonizado quien se alegró aquí por la canonización de Juan Pablo II a ver será que le damos un aplauso a Dios por Juan Pablo II Juan Pablo II nos repitió muchas veces el ser humano es único e irrepetible y esto significa que cada uno de nosotros tiene que aprender a valorar su propia historia porque tú eres una expresión absolutamente única de Dios de su bondad de su amor de su poder hay otra manera de describir esta misma realidad vamos a decir que cada uno de nosotros es como una sílaba y es únicamente en el conjunto de los seres humanos donde es posible leer 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 mira con las sílabas construimos las palabras ahí por ejemplo dice templo de la inmaculada concepción eso tiene varias sílabas templo de la inmaculada concepción cada uno cada uno de nosotros es como una sílaba y es el conjunto de nosotros lo que permite la hermosísima expresión de la belleza de Dios nosotros 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 todos nosotros la humanidad entera somos somos como un discurso que pronuncia a Dios como un poema creado por Dios como una canción que Dios quiere cantar y por eso cada una de las sílabas tiene que ser perfecta y esa perfección de cada una de las sílabas es lo que se llama la santidad si por ejemplo alguna de esas sílabas estuviera borrosa o manchada no se vería tan claro el mensaje si dijera por ejemplo tem pero no se alcanza a ver que es lo que dice tem de la inma inma que no se lee se oscurece el mensaje Dios ha expresado su ser su gloria su belleza su bondad en un poema que es la creación y ese poema que el pronuncia por medio de su hijo el adorable el santísimo señor jesucristo que es su palabra su logos su verbo a través de jesucristo Dios ha pronunciado la creación y en esa creación las sílabas más significativas las más importantes y las que describen mejor su ser somos nosotros nosotros entonces ahí entendemos que es lo que hace el pecado el pecado oscurece el pecado es como si quitáramos una de esas sílabas y pusiéramos en su lugar un manchón no se entiende que es lo que dice con la y con y con que será no se entiende no aparece el mensaje el pecado que yo cometo el pecado que tú cometes oscurece el poema de Dios oscurece la canción de Dios y entonces no aparece la gloria de Dios de aquí entendemos también el odio irracional irreversible agresivo y homicida del demonio hacia cada ser humano por el solo hecho de existir por el solo hecho de ser humano incluso antes del bautismo peor si es bautizado antes del bautismo ya el demonio detesta al ser humano porque el demonio lo que quisiera es ahogar suprimir anular manchar confundir que no aparezca la gloria de Dios eso es lo que quiere Satanás y por eso el demonio ataca al ser humano y para ir a la fuente de la humanidad el demonio atacó en primer lugar a la mujer ¿por qué? porque en la mujer en su corazón y en su vientre singularmente están las fuentes de la vida por eso el demonio tiene enemistad con la mujer como lo declara expresamente el libro santo el demonio detesta a la mujer y quiere destruir a la mujer y corromper a la mujer corromperla como fundamentalmente quiere volverla estéril para el plan de Dios de muchas maneras muy particularmente a través del egoísmo la vanidad que la mujer se centre únicamente en sí misma que la mujer no quiera darse a nadie por supuesto esto anula la vocación que Dios le puso a la mujer pero esto es lo que Satanás quiere que la mujer en medio de su vanidad y en medio de su egoísmo y en medio de su codicia y en medio de ambiciones puramente mundanas se olvide de un encargo fundamental que ha recibido de Dios un encargo en el que nada ni nadie puede reemplazarla y ese encargo es dar humanidad por eso el demonio detesta particularmente a la mujer pero no solo a la mujer a todo ser humano porque el demonio quiere destruir el poema de Dios porque el demonio quiere acabar con la canción de Dios porque el demonio no puede con la gloria de Dios de aquí entendemos tres cosas que son muy importantes la primera ya entendemos que el pecado que cada uno de nosotros comete no se queda únicamente en sí mismo imagínate que hubo un loco esto no es imaginación sucedió en realidad que quiso destruir la piedad de Miguel Ángel la escultura y le dio le alcanzó a dar un martillazo salvaje que despedazó una parte de la estatua imagínate que tal que ese hombre no lo hubieran detenido hubiera destruido para siempre una de las obras que es tesoro de toda la humanidad la famosísima Pietá claro nos quedaban otras esculturas y pinturas de Miguel Ángel pero la pérdida de esa obra hubiera sido muy triste porque en esa obra aparecen cosas que no están en las otras esa manera de presentar el rostro de María tan lleno de tristeza pero tan lleno de paz tan lleno de juventud y tan lleno de dolor tan lleno de esperanza y al mismo tiempo tan lleno de aflicción el rostro de María como lo logró representar este artista es una cosa absolutamente maravillosa eso se hubiera perdido para siempre eso es lo que hace el pecado el pecado le roba a Dios una de las expresiones de su amor de su bondad de su poder de su belleza el pecado de cualquier persona el pecado del más pequeño o del más grande el pecado le roba a Dios una expresión absolutamente irrepetible porque como nos dijo San Juan Pablo II no volverá a ver sobre la tierra una persona que sea como tú eres no vuelve a ver entonces fíjate la gravedad que tiene el pecado el pecado destruye atenta contra la gloria de Dios segunda consecuencia que esto tiene entendamos de aquí la gravedad del aborto y de otros homicidios que es lo que sucede en el aborto no es solamente una de las más pavorosas y clamorosas injusticias mis hermanos no es solamente eso es que el aborto roba para siempre la expresión del ser de Dios en una criatura que nunca pudo expresar nada tenemos que darnos cuenta lo que significa la pérdida de una vida humana cualquiera que ella sea pero especialmente pensamos en este momento en los más inocentes de todos los no nacidos tenemos que darnos cuenta lo que eso significa y hay un eco óyeme bien hay un eco de ese dolor de Dios en la madre que ha abortado porque le resulta casi inevitable preguntarse donde estaría mi hijo cuantos años cumpliría seguramente en este momento estaría ya entrando a la universidad tal vez en esta época estaría jugando como esos otros muchachos que veo en el campo de fútbol ese dolor que siente la mujer que ha abortado por supuesto que hay que orar por ellas no se trata simplemente de condenar ni mucho menos además ellas no son las únicas culpables en el crimen del aborto hay una cantidad de culpables que rodean a la mujer que aborta pero lo que quiero destacar es que ese hecho de perder a un ser humano deja una huella increíblemente profunda increíblemente dolorosa en la persona que ha abortado porque se ha perdido algo que es irrecuperable y las mamás saben muy bien de que estoy hablando hay mamás que han perdido hijitos y se sabe que el hijo que se ha perdido eso no se recupera teniendo otros tres hijos ni otros cinco hijos ningún hijo se recupera con otro cada uno es absolutamente único estoy diciendo la verdad mamás o no eso es lo que se siente pues eso es lo que siente Dios también en tercer lugar llegamos a un punto muy importante si cada ser humano es como una sílaba del poema de Dios cuando tú ayudas a recuperar a un ser humano cuando levantas su dignidad cuando le devuelves su dignidad y sobre todo cuando le enseñas de quien es hijo y quien le ha amado cuando le enseñas cuando le muestras a un ser humano de quien es hijo es decir del eterno padre gracias a la muerte y resurrección de Cristo cuando tú le muestras a esa persona que es lo que estás haciendo lo que estás haciendo es como limpiando eso que estaba manchado y por eso tenemos que alegrarnos en las vidas de los santos porque como dice Santa Catalina de Siena no solo cuidaron de su viña sino que ayudaron a limpiar y a cuidarla del prójimo lo hermoso en las vidas de los santos es que no solamente ellos hicieron brillar la gloria de Dios sino que con su amor al prójimo ayudaron a limpiar ese letrero para que mucho se pueda ver cuando nos muramos que es un dato muy importante recordar tenemos que presentarnos ante el Señor y no es únicamente para decirle que fue lo que yo hice y si yo me porté bien o no me porté bien ten presente que Dios nuestro Padre te ha encomendado te ha encomendado gente te ha encomendado gente esos que tú tienes cerca como se llama el que está cerca es el próximo es decir el prójimo yo miro por ejemplo esta querida jovencita que está aquí Dios le ha encomendado gente a ella y quienes serán esas personas las que ella tiene cerca probablemente hermanos hermanas primos amigos entonces hoy Dios le está diciendo a esta querida jovencita no solamente quiero que brille en ti mi gloria sino quiero que tú me ayudes a limpiar otras sílabas todos tenemos tarea me alegra mucho ver el día de hoy en esta querida parroquia de la inmaculada ver a un buen número de señores me parece que esa población masculina ha ido creciendo y que importante que es sabes por qué no es simplemente por asunto de que haya proporción es mucho más que eso miro por ejemplo este caballero que está allá con todo respeto estimado señor yo si usted yo pienso que Dios a usted le ha encomendado gente en sus compañeros de trabajo en sus vecinos y cada uno de nosotros cuando se presente ante Dios tiene que dar razón no solamente de lo que hizo con la propia vida sino que este que ya considero mi amigo usted señor lo mismo que esta señorita en el momento de la muerte tienen que presentarse ellos lo mismo que yo y tenemos que decirle al señor no solamente que hicimos con nuestra vida sino si nosotros ayudamos a que se pudieran limpiar y se pudieran ver las obras de Dios en los demás por eso ahora creo que comprendemos la relación tan estrecha la irrompible relación que tiene el amor a Dios y al prójimo precisamente porque amo a Dios quiero que brille la gloria de Dios en tu vida y en tu vida y en tu vida y en la tuya también yo quiero que brille la gloria de Dios en tu vida yo no puedo amar a Dios sin desear que brille el amor de Dios el poder de Dios las obras de mi artista preferido que se llama Dios yo quiero que brillen las obras de Dios me interesa que brillen esas obras y por eso estoy convencido de la necesidad de la moral al prójimo con lo cual ya entendemos y así cerramos este punto en que consiste amar al prójimo el amor al prójimo mis hermanos no es un asunto de simpatía por ejemplo a mi me puede caer muy bien aquí este amigo nuestro camarógrafo el día de hoy me cae muy bien es más estoy pensando en hacerme ese peinado en cuanto pueda me cae bien el camarógrafo pero el amor al prójimo no es asunto de si me cae bien o me cae mal el amor al prójimo es el deseo de que aparezca la luz de Dios y el amor de Dios ahí y yo les voy a dar un ejemplo que tenemos muy cercano porque salió en las noticias en todo el mundo ustedes han visto que en dos o tres ocasiones nuestro querido Papa Francisco en esas audiencias generales que él da se acerca a saludar a los enfermos y ustedes han visto que a veces le ha dado unos abrazos de tanto amor a enfermos cuyo aspecto realmente es bastante fuerte porque hay enfermedades que deforman bastante al cuerpo humano pero esa manera como el Papa Francisco se vuelca sobre el enfermo y lo abraza y lo besa que cosa tan bella que ejemplo el que nos da pero sabe que es lo que más me gusta de esas imágenes los ojos y la sonrisa de la persona que recibe el abrazo porque muchas de estas personas llevan una vida muy solitaria y muy triste precisamente porque su aspecto es según los estándares del mundo deforme llevan una vida de marginación en muchos lugares al enfermo se le margina el enfermo es el que nunca puede ir al paseo el enfermo es el que hay que esconder el enfermo es el que no cuenta el enfermo es el que no sabe decir chistes el enfermo no es agradable pero el Papa Francisco nos está recordando que también en el enfermo puede brillar y brilla de manera especial la gloria de Dios entonces no es asunto de simpatía si fuéramos a hablar únicamente en términos humanos es más agradable abrazar un cuerpo joven y hermoso esos son los cuerpos que todo el mundo quiere abrazar pero el Papa nos está mostrando que no se trata simplemente de simpatía la razón para ese abrazo es para que aparezca la gloria de Dios y el Papa ha logrado que con esa sonrisa con esa hermosa sonrisa del enfermo que se siente amado aparezca la gloria de Dios y eso es lo que nos toca también a nosotros en el amor al prójimo hermanos lo que a nosotros nos corresponde es hacer brotar esas sonrisas que están escondidas por favor pregúntate en tu casa no vayas muy lejos en tu casa en tu propia familia no habrá también en tu casa alguno que hace rato tiene la sonrisa por allá escondida en el último cuarto del corazón porque no encuentra de que alegrarse no será que gracias a tu amor no será que gracias a una bondad tuya podemos volver a ver esa sonrisa y cuando esa sonrisa de alegría y de gratitud brota está apareciendo de un modo muy especial la bondad de Dios cuántas fotos por ejemplo tenemos de la madre Teresa de Calcuta la beata Teresa de Calcuta en su modo de tratar a las personas y cómo logra ella que aparezca una expresión de paz en personas que no tenían sino amargura y conflicto interior sobre todo por saberse y sentirse rechazados de una sociedad el amor al prójimo es eso no es asunto de simpatía ni de que me cae bien o me cae mal no es asunto de que este si se porta bien o este se porta mal el amor al prójimo mis hermanos es el deseo vivo de que aparezca la luz de Dios y la belleza de Dios y el plan de Dios para este corazón y para esta vida eso es amar al prójimo y por eso los grandes campeones del amor al prójimo se han dedicado precisamente a aquellos sectores de la sociedad que parecen más excluidos e incluso repugnantes miremos en tiempo de esclavitud cuando tantos hombres y mujeres de raza negra eran traídos de una manera absolutamente inhumana al nuevo mundo el jesuita Pedro Claver en Cartagena de Indias en Colombia dedicado a servir a esos esclavos negros imagínate esa belleza logrando para ellos logrando para estas personas una expresión una del amor de Dios eso mis hermanos eso es lo que significa amar al prójimo pensemos en San Vicente de Paul pensemos en San Martín de Porres pensemos en los grandes campeones de la caridad y solamente encontraremos una constante fueron personas que buscaron que brillara la gloria de Dios de eso es de lo que se trata ahora vamos a la persona de Jesucristo miremos a nuestro Señor Jesucristo mis hermanos y ya sabemos que es lo que esperamos encontrar y eso es efectivamente lo que encontramos quienes son los que rodean a Cristo las personas más agradables las más inteligentes las más acaudaladas las más poderosas las de mejor temperamento no ni siquiera los que son mejores en su salud o en su expresión los apóstoles que él quiso escoger son la expresión misma de ese mismo amor que luego ellos tendrían que llevar hasta el último rincón del mundo mira quienes son estos apóstoles ignorantes rudos ambiciosos con graves divisiones entre ellos con conflictos y así los escogió Cristo y ese es el cimiento de la iglesia y esto mis hermanos jamás debemos olvidarlo los que escogió Cristo fueron grandes imperfectos grandes solo en la imperfección será que tengo que recordar algunos ejemplos pues recordemos aquí la incoherencia del apóstol San Pedro y que él no se ponga bravo conmigo ni tampoco el padre Pedro el apóstol San Pedro que le dijo a Cristo en la última cena yo 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 me voy a hacer matar por ti yo 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 apenas la cosa se pone de color hormiga este hombre da paso atrás y empieza a jurar y a perjurar yo no conozco ese Cristo no sé quién es ese Cristo no sé ni idea no sé quién es traidor incoherente miremos a Santiago y a Juan mire las perlas que eran este par Jesús mismo los llamaba los hijos del trueno que es una manera de decir los atronados iban una vez de camino por la región de Samaria y resulta que los samaritanos sabiendo que estos se dirigían a Jerusalén no quisieron darles hospedaje en una población y si no les dan hospedaje en una población significa que toca caminar otras dos o tres horas a ver dónde encontramos para quedarnos esta noche y cuando se está bien cansado del camino eso que te digan bueno ahora te faltan otras dos horas porque aquí no te recibieron eso da bastante rabia y estos se pusieron absolutamente iracundos y uno de ellos le dice a Jesús maestro ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? ¿qué tal el temperamento? hay gente que se confiesa y dice padre me confieso que soy de mal genio entonces yo siempre les pregunto de mal genio como los hijos del trueno nadie me entiende el chiste claro pero es refiriéndome a esto yo no creo que aquí haya mucha gente que tenga tan mal genio como el que tenía Santiago y Juan no ve lo que querían esos tipos si eran mal geniados que venga fuego al cielo y que les caiga y que se arde eran unos amargaos y así los escogió Cristo los escogió así imperfectos prácticamente no hay pecado que no cometieran ellos mentirosos codiciosos agresivos incoherentes ladrones judas iscariote era ladrón nos explica el evangelista San Juan era ladrón parece que tenía una cuenta en Suiza él tenía sus platicas por ahí escondidas por ahí ladrón y esa es la gente que escogió Jesús para empezar la iglesia esto no se debe olvidar nunca bueno y ahora nos podemos preguntar y Jesús porque no escogió algo mejorcito hubiera podido escoger algo mejor hay que dar una doble respuesta a esa pregunta que es perfectamente válida no escogió no escogió no escogió